Música Hubo un niño venezolano que al nacer ya era dueño de tierras y ganados, de minas, esclavos y joyas. Fue bautizado con el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Sus apellidos eran Bolívar Palacios y la historia lo llama simplemente Simón Bolívar el Libertador. Pero no todo fue fácil para él. Desde muy niño quedó huérfano de padre y madre y su educación muy precaria. Estuvo a cargo de su abuelo y su tío y también de una esclava negra llamada Hipólita. Más tarde recibió luces del brillante caraqueño don Simón Rodríguez. Y ya muy joven, la historia fue testigo de sus primeros actos insurreccionales contra el dominio español. De allí en adelante Bolívar se convirtió en el más grande personaje en la lucha de los pueblos por su libertad. Bolívar recorrió a pie y a caballo 123.000 kilómetros. Más que lo que hicieron Colón y Vasco Dagama juntos. 123.000 kilómetros por valles, ríos, desiertos, selvas y montañas. Suficiente distancia para dar tres veces la vuelta al planeta Tierra. Hasta allá llegó Bolívar en su lucha por nuestra libertad. Y si se lo compara con los grandes gobernantes de la historia, Bolívar fue presidente de la república de cinco países. Y su huella fue más trascendental que la de Aníbal el legendario o de Alejandro Magno. Bolívar es sin duda el más universal de todos los americanos. Estatuas suyas se encuentran en todos los países latinoamericanos y también más allá. Estatuas de Bolívar se erigen en Nueva York y Barcelona, en París, Londres y Bucarest. Y también en Hamburgo, en un parque que lleva su nombre. Y en el Rathaus, la casa de gobierno de Hamburgo, existe una galería de los grandes personajes alemanes de toda la historia. Y entre ellos, aunque por supuesto no fue alemán, como gloriosa excepción, el único extranjero es Simón Bolívar. Un día como hoy, 17 de diciembre en Santa Marta, Colombia, Simón Bolívar estaba entrando en la inmortalidad para América y el mundo. Por eso recordamos en este día lo que de él dijera el poeta. Con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina. ¡Gracias!